Las Heras tenía 7.480 habitantes, distribuido en 4.900 en la parte urbana y 2.400 en la parte rural. Y el censo de viviendas indicaba que en la parte urbana había 1.544 viviendas. De esas 1.544 viviendas, estos lojos soñadores de aquella época, hicieron un tendido de red de agua potable que alcanzaba el 45% de los habitantes. Hoy en el 2020, General Las Heras está proyectada que en este 2020 tiene 17.400 habitantes aproximadamente. Y las viviendas urbanas alcanzan entre 4.500, 5.000, variando más o menos de acuerdo a los cálculos que se hacen. Si hemos pensado que tenemos casi 4.000 usuarios, el servicio se ha extendido al 80% de la localidad. Tener datos estadísticos es muy lindo, pero también es lindo ver hacia atrás lo que fue para esa gente en esa época, tener una idea de futuro. Creo que ese es el compromiso de todas las cooperativas que existen en el país. Como decía al principio y se lo escuché más de una vez a un integrante de una cooperativa decir, allá donde hay una necesidad y donde una empresa no llega y el Estado hace falta, siempre, pero siempre, va a haber una cooperativa. Sin duda, los vemos todos los días en la calle, con sus logos, con sus ropas de trabajo, sucias, no sucias, rotas, no. Ah, la cooperativa. Pero quiero agradecer públicamente a ellos, porque sin ellos, Marta no y el resto no. Es muy importante el trabajo que desarrollan y también tiene sus zonas de riesgo, que por fortuna y agradezco a Dios, hasta ahora nos viene sosteniendo en su mano y no hemos tenido accidentes, no hemos tenido problemas. No tengo más que palabras de agradecimiento, aún con todas las cosas, lo voy a mirar así, aún con todas las discusiones, circunstancias por las que vivimos. Hoy, si te acercás, te vamos a entregar la donación de un lote de terreno en la barraca para que la cooperativa pueda hacer su segundo tanque y así también poder construirnos para adelante con una cooperativa más grande. Visité la semana pasada a las autoridades de NOSA en Capital Federal y pudimos ingresar. Va a haber 20 municipios menores a 20.000 habitantes en la nación argentina que van a participar este año de Argentina HACE, que es una propuesta del Gobierno Nacional para crear más aguas y más cloacas. La verdad que lo logramos desde la gestión municipal, pero como le decía la NOSA, lo mismo que le voy a decir al público acá. Entendemos que nosotros cuando conseguimos un proyecto lo tenemos que poner en las mejores manos. Y cuando de agua se trata, egoísta sería de mi parte, ponernos a trabajar en paralelo desde la cooperativa, cuando en realidad creo que lo mejor es que ese proyecto lo podamos poner en las manos de la cooperativa y nosotros humildemente acompañar en lo que podamos ayudarte para que la cooperativa crezca, se capitalice y llegue a estos hogares donde Alejandro de algún modo decía si bien crecimos mucho, todavía nos faltan hogares a donde llegan. La CELAS crece mucho, necesitamos de los mejores, ustedes son parte de los mejores que tenemos en la comunidad y ojalá este proyecto en los próximos 7 u 8 días lo podamos firmar, que es un proyecto de 5 millones de pesos de base para poder hacernos agua en nuestra localidad. Hay mucho para recorrer, hoy Villar es la cera de aquellos tiempos, tenemos que poner agua en Villar, hoy Horno se parece también a la cera que hace muchos años y va a crecer y hay que estar siempre por delante. Seamos parte de los que podemos prever, y no los que vienen a apagar este incendio.